Y lo primero que le digo a los muchachos que vienen y digo, la guitarra no es competencia, pues si hubiera sido competencia yo me hubiera ahogado, en el sentido, me hubiera ido a la cabeza cuando yo, más que yo a Paco de Lucía, y cuando Paco de Lucía se levantaba, yo dormía en su casa y empezaba por los pelos de punta, de verdad, y por eso digo yo que la guitarra no es competencia, por lo menos eso es lo que digo yo a los muchachos, cada uno hace lo que puede y superarse cada día, yo no compito con nadie. Tenemos el gran orgullo y el enorme privilegio de que nuestro genial artista, de que Tomatito, el mejor guitarrista flamenco de la actualidad, haya apostado por la Universidad de su tierra, nos va a acompañar en esta clase, a lo largo del curso del verano, su hijo, José del Tomate, un joven pero ya consolidado artista de la guitarra flamenca, que destaca además por su técnica depurada y bueno, que lo ha heredado del padre su profundo sentimiento hondo. Este año hemos batido récord de matriculación, en los nueve cursos este es el que más matrícula, ha habido incluso más que en aquel que se hizo en la pandemia que era doble, que fue online y presencial, en uno más, hemos matriculado a 38 personas, 24 ellos son guitarristas y las plazas se ocuparon en apenas dos semanas. Dar la bienvenida a todos los que se han matriculado en el curso y también la enhorabuena porque en qué duda cabe que es un privilegio poder recibir clases de nuestro artista más universal, José Fernández Torres Tomatito.